Solo por TV Perú. Mucho más que ver. Bien, aquí estamos efectivamente, no te olvides, 23, 24 y 25. Tenemos full cobertura del Campeonato Nacional de Marinera. Solo aquí en TV Perú. Y como nosotros ya vivimos el ambiente, hemos traído un poquito de Trujillo aquí a Lima. Estamos con Pedro Villalobos, que nos habla de una riquísima, maravillosa marinera. Y en compañía, ¿cómo estás, Pedrito? Y hoy día has venido en compañía de una dama que también baila súper bien. Baila y encanta también. Bueno, esta vez celebrando el Día de la Marinera, prácticamente en Trujillo ahorita están hoy día lunes. Hoy han iniciado. Ya comienza prácticamente el local. Luego vienen las siguientes eliminatorias que son el día martes y miércoles, semifinales jueves y viernes, el sábado de coreografías y el corso y la final, pues, emocionante, que es el día domingo, ¿no? Domingo 25 de enero. Es verdad que este concurso es maravilloso. Bueno, en tu caso, Pedro, efectivamente, tú, digamos, tienes años de años de años concursando. ¿En cuántos años aproximadamente has asistido a Trujillo a participar? Bueno, este, he participado muchos años en el concurso nacional de Trujillo, quienes organizan, ¿no?, el Club Libertad, cuyo presidente es Fernando Burmester Landauro, y también está Juan Carlos Burmester, igual, Nina Burmester, son encargados de realizar este evento de Marinera a nivel nacional y mundial, ya prácticamente. Estamos hablando del 55 concurso nacional y el quinto mundial de Marinera. El quinto mundial, eso también es importante mencionar, porque vienen parejas, digamos, que están radicadas en otros países, vienen, y no solamente hay una gran movilización que se da, pues, en la ciudad de Trujillo. Te preguntaba un poco para que nos cuentes acerca del ambiente. Hasta el año pasado estuviste ahí, este año por motivos de trabajo no has podido asistir, pero hasta el año pasado, digamos que has estado ahí, ¿cómo es el ambiente que se vive? Bueno, mira, desde que pisas el Coliseo Gran Chimú, tú sientes la banda de infantería del ejército, de tal forma que te hace vibrar tan solamente los redobles, las trompetas, y la verdad es muy emocionante, ¿no? Te encuentras con amistades, amigos, grandes maestros, ¿no?, dentro de la marinera, la verdad, es, te viene una adrenalina, una emoción, participamos en la primera etapa, estamos a la expectativa, a ver qué tal nos fue para la siguiente etapa, y bien, también compartiendo con mis alumnos, ¿no?, y de verdad, este, yo agradezco al Club Libertad por esta oportunidad también de mis alumnos, que justamente campeonaron también en Trujillo, y también hemos ganado corzos, ¿no? Así es, y bueno, y en tu caso, pues, que has estado ahí, ahí, pisando los talones. Ahí vamos, ahí vamos. No, a los campeones. La constancia y la perseverancia. Claro, pues, no es fácil, definitivamente, y, pues, también recordar que, por lo menos en tu caso, Pedrito, nosotros que te conocemos, sabemos que tú bailas la marinera más allá de concursar, más allá de obtener un premio, porque realmente es algo que te llena, te llena el alma, te satisface muchísimo, y además que lo haces de maravilla, así que realmente eso es lo importante, y que vale la pena resaltarlo. Y Tatiana también, muy buena bailarina, también es en acción, y yo también voy a participar en el concurso nacional de marinera. Perfecto. Una gran bailarina con Adrián Uribe. Muy bien, queremos verlos entonces. Un aplauso para usted. Claro que sí, gracias a ustedes. Vamos a disfrutar de una marinera norteña. Gracias. 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 Gracias.